Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Bueno Frank, y ahora como diantre endulzo mi café o mi té. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Tengo una amiga aquí que me escribe, yo creo que es de Argentina y dice que vio el episodio donde hablábamos de los endulzantes, de los edulcorantes se llama realmente, de las sustancias para endulzar, que se usan para endulzar por ejemplo los refrescos, los refrescos como Coca-Cola y las otras, que es el jarabe de maíz de alta fructosa ¿no? Y vio también que estábamos hablando en ese episodio del uso de sucralosa, que es una sustancia que se vende por ahí en distintas marcas incluyendo Splenda y hablamos de Stevia y demás ¿no?, de la Stevia que es una planta natural ¿no? Pues esta persona quedó así un poco como en confusión y yo quiero decirle a usted y a las otras personas que nos están viendo que realmente no hay nada malo, o sea no hay nada que sea tan malo que uno tenga que eliminarlo totalmente. O sea fíjense, el tema es un tema de balance, si una persona quiere tomarse un café con un poquito de azúcar, pues no tiene problema, usa azúcar. Ahora si usted tiene un problema severo de obesidad o tiene una diabetes, pues entonces debe tratar de buscar algo que sea menos dañino para usted. Estamos hablando quizás de usar sucralosa, yo digo sucralosa que se vende por ahí con la marca Splenda y con otras marcas ahora porque ya se hizo libre ¿verdad?, ya se venció la patente. Porque yo llevo como 15 años viendo que la sucralosa permite que la gente adelgace, también llevo 15 años viendo que el aspartame, que es el endulzador que usan la mayoría de los refrescos, no deja que la gente adelgace, o sea que las dos sustancias no funcionan igual ¿no?, pero si una persona tuviera que para endulzar su café o su té usar un poco de azúcar, no tiene mayor problema, la clave está en si usted tiene en control su peso o no tiene en control su peso o si tiene diabetes o no tiene diabetes. En mi opinión lo mejor sería no tener que usar azúcar ¿no?, acostumbrarse a un sabor menos dulce. Yo personalmente me tomo mi café todos los días, me lo tomo sin azúcar, pero es porque ya me acostumbré a él ¿no? Uso leche de almendras en vez de utilizar leche de vaca o otro tipo de leche, leche de almendras porque es baja en carbohidratos, no tiene lactosa y me le da un buen sabor al café, me lo endulzo un poco, pero no lleva azúcar. O sea que el tema de endulzar va a depender mucho de usted, pero no hay ninguna razón por la cual una persona tenga que realmente eliminar algo totalmente de su vida. O sea si usted comía mucho pan, mucha harina, mucho arroz, mucha papa, mucho dulce, mucha azúcar y se puso gordo o se puso diabético o diabética y ahora toma conciencia y aplica los conceptos que están en el libro El Poder del Metabolismo y aplica la dieta 3x1 y toma agua y hace todas estas recomendaciones lógicas y empieza a adelgazar, pues el hecho de que usted use azúcar de vez en cuando no tiene un problema mayor, siempre y cuando que usted siga adelgazando y moviéndose en la dirección correcta. Siempre que su cuerpo no le esté pidiendo algo a gritos y que usted esté adicto a algo y se lo esté pidiendo a gritos, usted está bien. Voy a ir un momentito a la pizarra nada más que para explicarle que si usted tiene un cuerpo que ya el cuerpo le está pidiendo cosas a usted, es el momento de usted desintoxicarlo. O sea, el problema con el azúcar y con los dulces es que son adictivos. O sea, si su cuerpo, fíjese, este es su cuerpo, ¿verdad?, pero usted no es su cuerpo, usted es un ser, un ser espiritual, ¿no?, que tiene un cuerpo. Si su cuerpo le está pidiendo azúcar, 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 que puede ser que se lo pida también en forma de pan, harina, arroz. O sea, porque el cuerpo cuando se pone adicto, pues pide esas cosas. El cuerpo cuando está adicto nunca pide carne, nunca pide queso, nunca pide vegetales y ensaladas, todas. Siempre pide carbohidratos refinados. Usted es un ser que tiene un cuerpo, pero su cuerpo no es usted y usted no es su cuerpo, usted es un ser. Igual que yo, somos seres espirituales y tenemos un cuerpo. Entonces, si el cuerpo le está pidiendo a usted todo el tiempo, eso quiere decir que usted tiene una adicción. No usted, su cuerpo tiene una adicción, ¿eh? La forma de romper esa adicción es, usted busca el libro El Poder del Metabolismo, va a ver que hay un capítulo que se llama, cortito, que se llama Cómo romper un vicio y hace esa dieta que está ahí, que son 48 horas, dos días a puro carne, queso y huevo. Tiene que tomar en consideración que si tiene un sistema nervioso excitado, la carne no puede ser roja. Así que le hace falta a usted ver el episodio número 199 de Metabolismo TV para que sepa si es pasivo o excitado. Hace la dieta de las 48 horas y en 48 horas usted rompe la adicción y se le quita el deseo del azúcar. Y si de vez en cuando tiene que comerse un poquito de azúcar, no tiene problema. La gente está acostumbrada a la idea de que van al nutricionista y les prohíbe comer tal cosa. Yo no prohíbo nada. Yo no creo en las prohibiciones. Yo creo que una persona debe ser libre, libre para usar y libre para no usar. En el momento que usted tiene que tener algo, usted está adicto. En el momento que usted no puede tenerlo, usted está compulsivo. Así que lo único que es saludable es que usted pueda tenerlo o no tenerlo, a su libre elección. Por lo tanto lo que se está buscando con el metabolismo es que usted sea libre, que usted controle su cuerpo, no que su cuerpo lo controle usted. Y esto se lo comento pues porque la verdad siempre triunfa.